¿Qué es lo que es mi gente? ¿Cómo estamos? Un saludo desde el cuarto episodio del Habla Claro Podcast, gracias a los que nos han acompañado desde el primer episodio hasta hoy, tratando de traer algo fresco, algo nuevo en el mundo deportivo, en ambiente relajado, escuchando anécdotas, historias, conociendo a las personas que hacen posible el deporte en Panamá y a nivel internacional. Mi nombre es Carlos Barrios, estoy aquí con Pepe, el co-host del programa. Unas palabras, Pepe, por favor. No, señores, como dice Carlos, muchas gracias por estar con nosotros siempre. Yo creo que el apoyo ha sido muy, muy, muy brutal y lo que queremos seguir es trayéndoles perfiles que la verdad nos llaman mucho la atención, que nos cuenten sus historias de una manera más informal para que ustedes puedan divertirse cuando nos escuchan, ya sea en el tranque, ya sea cuando están haciendo ejercicio, que puedan tripear un poquito más todos los perfiles que traemos y hoy traemos una leyenda. Hoy traemos una leyenda del deporte panameño. Yo la verdad que estoy muy, muy, muy emocionado por la oportunidad que pudimos tener de tener a esta leyenda aquí, el expajebolista Mario Butler. Lo tenemos aquí presente con nosotros en el podcast. ¡En la casa! ¡Ay, ay, ay! Muchísimas gracias por venir, Mario. Así que nada, dejo a... Bueno, yo también quería mencionar este excelente programa, Mario Butler, leyenda del baloncesto nacional e internacional también. Hay que estar claros que la demográfica usualmente del programa ya es un poco más joven y ahí yo creo que hay mucha gente que en verdad no ha logrado conocer a quién es Mario Butler. Mario, cuéntanos un poquito de ti y lo que estás haciendo ahorita y después ya nosotros vamos a empezar a ver tus inicios, cómo llegaste y cómo has subido en tu trayectoria de basquetbol. Ok, gracias por la oportunidad. Es lo que no saben los jóvenes. Agámen a YouTube. Ahí puedes conseguir todo en el momento. Bájalo, download y me vas a ver. Ahí sale, ahí sale. Así que no hay excusa. Van a aprender a jugar en la pintura, en el baloncesto. Sí, aquí yo aprendí a tumbar gente en la cancha. Era el bravo de la cancha, la envidia de Riabajo, de Parque de Febre, de Pedro Miguel de Paraíso. Usted no había nacido todavía, así que los abuelos tienen que haberle hablado de nosotros. Sí, yo pregunté y todos estaban claritos. Todos me dijeron un tremendo programa que van a grabar. Bueno, Mario es un pelado panameño de una familia bien humilde, de Pedro Miguel, que antes era suena el canal, con un sueño de llegar a NBA. Un muchacho flaco, sin técnica, sin idea de la vida, sin saber lo que quería hacer en la vida a los 12, 13 años. Lo que yo veía era el barco pasar por el canal, día y noche, día y noche, sin saber que un día me iban a comentar que eso era una obra mundial, el canal. Una maravilla. Una maravilla del mundo. Y yo vivía a 200, 300 metros del canal. Eso era tu día a día, normal. Sí. Estamos, estoy en vivo. Ey, ya no me da hora que estoy en podcast con los amigos míos. Estamos abajo, así que dame un par de minutos. Esto no va editado. No, vamos en vivo, aquí en vivo. Y este pelado, perdido, sin saber si quería jugar básquet o jugar en ser pescador o mecánico, me convenció mi maestro de matemática, que era malísimo en matemática. Y el profesor me dijo, vamos a hacer un acuerdo. Yo me quedo contigo, yo me quedo contigo después de la clase y te doy tutoría, si tú te quedas, y aprende básquetbol conmigo. Y yo, bueno, vamos a probarlo. Y desde que puso esto en mis manos, esto ha sido para mí la novia. Cambio de vida, definitivo. Cambio de vida, me transformó, me dio razón de lo que es disciplina en la vida. Yo defendí mi país con esta arma. Fui un soldado deportivo que salí y a ser patria fue de mi país con esto. No creía que una simple pelota de juego podía transformar mi vida y darme tanto reconocimiento como hice con esto. se ve que no quieren que yo esté hablando contigo. Estoy en vivo, dame un par de minutos, estoy en el lobby con los muchachos de... Hablas claro. Hablas claro. Y esto no vamos a editarlo. Dame un par de minutos. Y lo que yo quiero que muchos de los jóvenes, por eso estoy todavía visitando cárceles, diferentes comunidades. Si yo lo pude hacer, un peladito de Panamá, cualquiera que están en estos momentos con muchas mejores facilidades de las que yo tenía. Claro. Porque ahora hay un desarrollo mucho más. Claro. Antes nosotros, el canasto de nosotros era un rim de bicicleta. Y a veces no teníamos bolas y cogíamos un coco seco, le poníamos el tape, no se podía picar la bola, pero se podía tirar. Y eso era la pasión que uno tenía. Claro. Entonces nació lo que es Operación Tamaño. Operación Tamaño es... Que te iba a preguntar, ¿Operación Tamaño nació desde tu época o es nuevo? No, desde mi época. Desde mi época. Explícale, caballero, lo que estoy haciendo. ¿Aló? Cerró, cerró. Se asustaron. Como ven, tenemos un perfil que está cotizado. Tenemos que decir, Mario tiene cinco días en Panamá, solamente se va mañana y nos ha regalado un tiempo para hacer esta entrevista. Sí. Y yo creo que los jóvenes vean que ellos tienen gimnasio bajo techo, gimnasio con tableros y nosotros no teníamos nada de eso. y yo lo pude hacer. Así que yo regreso después de mi... mi profesión, de mi... lo que es balonceto, di casi 35 años jugando este deporte. hice tantas cosas que yo creo que... Jorge, estoy en medio de la entrevista, me tiene que dar 20 minutos para terminar. Estoy en el lobby acá. hombre... hombre... Error. Este... Ahorita, Ricardo. Este... Entonces, ¿qué pasa? Yo trato de usar este deporte como una motivación para los jóvenes, más los que están detenidos que han cometido un error. Todo el mundo comete errores cuando es joven. Claro. Y más en un ambiente que lo promueve, ¿no? Un ambiente. Exactamente. Entonces, pues, yo lo que fui a hablar con ellos, no de aquí hacia abajo, sino... de tú a tú. Claro. Yo los veo a ustedes, lo que yo fui hace cuarenta y pico de años, yo creo que ustedes me ven a mí, lo que ustedes pueden hacer... Claro. ...de aquí al futuro. Claro. Y así hablé con ellos. Este... Yo creo que el deporte es tan y tan poderoso, que yo creo que es tan más poderoso de los regaños y las penas que puede ponerle a un joven por cometer un error. Claro. Porque la cuestión es rehabilitarlo. Claro. A veces el castigo no es suficiente. Claro. La mente está encerrado en el cuerpo, pero la mente sigue libre. Hay algo que se llama el ocio. El ocio. El tiempo de ocio. Claro. Si atrapamos esa mente, somos exitosos. No, Mario, yo me quedo... Coño, estoy honesto. Me erizó un poco una frase que dijiste, me la voy a quedar y voy a hablarla con otros deportistas en su futuro. Tú dijiste que tú eras un soldado por el país y que esa era tu arma. Esa es mi arma de guerra. Esa para mí es una frase que se me queda. Me parece una frase brutal y lo otro que me parece es que, con lo que estás comentando, no eres un soldado, no eres un veterano retirado. Sigues usando esa arma y ahora con un propósito un poquito hasta mayor. Ya no es ir a la cancha y conseguir un logro, conseguir un resultado. Ahora es ir a donde esos muchachos que necesitan ese soporte y ayudarlos. Es claro que está brutal. O sea, creo que está brutal y eso es lo que necesitamos. Y yo quiero dejar claro aquí de lo que dijiste. De dónde empezaste y todo lo que conseguiste. Quiero ir y repasar todo lo que conseguiste. Estabas hablando de Operación Tamaño. Operación Tamaño. Que era ahí en fondo y empezaste en Panamá. ¿Y tú lograste desarrollar ahí? Esa Operación Tamaño era un proyecto que mi profesor de matemática ayudó a construir y buscaron el mejor talento físico que hay en Panamá. Ok. Y nos unieron todos. Comenzaron a entrenarnos desde los viernes, sábado y domingo y el domingo por la tarde regresábamos a nuestra casa o escuela. Claro. Y eso era durante todo el año. Esa cámara de jugadores se mantuvo juntos casi dos décadas y media. ¡Wow! ¡Wow! Eso es lo mismo que representaron. Estoy por la parte de la oficina. Estoy en medio de la entrevista. Lo mismo que representaron a Panamá. ¡Claro! Estoy en medio de la entrevista. Estoy por la oficina. Por la oficina. Dame un momento. Este... Y... Operación Tamaño era tan y tan fuerte que nosotros tuvimos hospedados en la cárcel de Chapala un fin de semana. Nosotros vimos ahí lo que es dormir sin abanico, comer con los presos y eso nos hizo internamente atletas fuertes, espiritualmente fuertes. Claro. Fuerte como poder jugar en frente de 25 mil personas gritándote sin tus fanáticos. Claro. Y ganar como es ir a Puerto Rico que fuimos en el 82 poder ganar el centro basque ganar medalla de oro en frente de 20 y pico de 20 mil personas. 25 mil personas que están contra ti, viejo. Contra de ti. Y yo creo que yo vi ese video. La final fue contra Puerto Rico en Puerto Rico. Eso fue un... Eso tú se lo tienes que estar recalcando a tu gente allá en Puerto Rico de vez en cuando. bloqueamos totalmente lo externo. Claro. Acuérdate, el balonceto se compone de tantas cosas. La parte... Yo creo que la parte psicológica es muy importante. Sí. Es muy importante para nosotros porque yo soy un old school. Old school en unas cosas pero creo en lo que es como lo que están haciendo ustedes hoy en día. Podcast, el cambio. Uno si tiene un teléfono y no le da un upgrade. Se queda con la versión vía. Estamos en Panamá muchos no quieren cambiar quieren creerse con la versión vía. Y el deporte mundial va avanzando y no nos está creando a nosotros. Exactamente. Entonces hay cosas que no cambian en el básquet que es la disciplina que es la pasión. Los fundamentos del básquet no se cambian nunca. Exactamente. Y si tú te pones una camiseta de tu país tú te convientes en un representante un embajador de millones de personas. O sea, tu nombre en vez de estar aquí va acá atrás. Exactamente. Enfrente va el país. Va el país. Entonces muchos de los que se ponen en la camiseta no entienden esa responsabilidad. Claro. Que si gana o pierde hay gente que lloran. Hay gente que disfrutan. Hay gente que se disgustan cuando pierde porque está representando el nombre de Panamá. Claro. Entonces yo noté eso al yo retirarme y convertirme en fanático cuando jugó al equipo de Panamá en soccer yo me convertí en fanático y yo diablo esto se siente bien. Claro. Se siente bien y ponese una madera y grita. Grita un poco. Y cuando no me tengo los insultos. Y insultos también. Pero que fácil de hacerlo con una cerveza aquí. Claro. Un raso y un cigarro aquí. Pero allá adentro hay que tomar decisiones. Claro. Así es muy bueno. Así que vi ambas partes y yo entiendo lo que sufre un fanático y amar a tu país es algo bien importante y cada jugador que pone una camiseta de Panamá tiene que saber el himno nacional. Por supuesto. Tiene que saber qué significa Panamá cuáles son las cosas bonitas de Panamá porque cuando tú vas a otro país lo primero que te vas a preguntar si yo voy a Panamá ¿dónde puedo ir? ¿Qué cosas se destacan ahí? Si tú no sabes estás dejando mal al país. Usted no es un embajador. Claro. No eres tú el que queda mal. Queda mal el país. Exactamente. Y nosotros nos destacamos por el ruido que hacíamos en el hotel cantando el himno nacional. En el elevador bajando yendo para luego y después de ganar cantándolo en el lobby todavía se me paran los perros. Que es de los himnos más hermosos del mundo. Hay que recalcarlo. Hay que recalcarlo. Pero si uno no vive eso en las venas porque hay gente que viene y te juega pero lo juega porque yo quiero un contrato en Europa y si yo juego bien aquí me van a ver si ya no pierden aunque perdamos yo me toco 15 eso es lo que yo quiero. No hermano. Hay mucha gente que sí se la está viviendo de verdad sudándola y ha hecho todo el proceso porque hay mucha gente que entra allá cuando un proceso empieza. Yo creo que ustedes la generación de ustedes con Fraser también que empezó eso bueno ya había arrancado pero ahí la terminaron de llevar al más alto nivel pienso yo de lo que ha sido la selección de bachetbol a nivel nacional y ahora que menciono a Fraser tocando el tema universitario tú jugaste en la universidad en Estados Unidos ¿no? Ok, por medio de operación tamaño esa camada de jugadores yo, Fraser, Grenal Malcolm ¿Quién más te puedo decir? Mario Galvez fuimos a Brightcliff Fuimos a Brightcliff ¿Fueron juntos? Fueron uno antes y uno después y uno terminando Wow, pero qué increíble ¿Qué pasó? Ahí comenzamos tanta sensación que llevamos esa escuela tan pequeña de 900 estudiantes que creo que yo vi que nunca había participado en un NCAA Tournament y llegó Panamá ¿En serio, viejo? Llegó Panamá Nosotros hay una división que se llama NAE Ok que fue antes de NCAA Ok Y nosotros fuimos a las finales de NAE cuatro veces corridos ¿Qué pasa? Todas las ciudades dicen ¿De dónde vienen estos tipos? ¿Quién está reclutando estos? ¿De dónde son? Y averiguaron Este era el Fab Five panameño ¿Qué pasó? Fuimos tan y tan exitosos que Sports Illustrated nos hizo una página completa Wow Gustavo Se llama Panamá Pipeline Brutal Todavía lo tienen ahí y tengo que buscarlo No es Andrés Pero con escuela hermano Ustedes son jóvenes Claro Es que eso es más para las redes Con las redes Claro Todo eso que están haciendo pesas y levantando y son jóvenes Aprendan su historia Exacto Y es que para eso mismo es el programa para la gente que no conoce Ahora que lo decimos O sea Carlos es un fanático del básquet Yo soy un fanático nuevo del básquet Yo empecé a ver el básquet hace cuatro años Toda la vida he sido muy fanático del fútbol etcétera Yo me fui a estudiar afuera tuve la oportunidad de irme a estudiar afuera a la universidad gringa y allá pude ver allá pude ver el COE y se sentía brutal Claro que sí Todo lo que todo lo que reflejaba o como exaltaban esos jugadores la verdad que llamaba mucho la atención y una de las cosas que yo digo es coño en Panamá nosotros tenemos tanto talento el biotipo del panameño O sea vamos a ser honestos aquí antes de que llegara mi amigo Mario yo tuve que bajar esa silla porque Mario es un ex paquetebolí Yo tuve que bajar Yo tuve que bajar Yo tuve que bajar esa silla porque tú sabes que aquí los enanos los manes que no llegamos ni al 5-9 tenemos que ver un poco bien Pero bueno allá aquí tenemos un biotipo tan bueno que debería poder llegar a ese nivel de recibir una educación en base a su talento deportivo yo creo que eso es algo que podemos explotar mucho más y es algo que por ejemplo tú explotaste en tu momento y siento que es muy importante creo que hacia allá podemos tener un potencial ¿Qué tú piensas de eso? De esa parte vamos a llegar a lo que quiero llegar a esa parte es que Operación Tamaño lo que trabaja con la parte técnica y física tuvimos todos un poquito de problema en los primeros dos años porque tuvimos que adaptarnos al clima la cultura allá en Estados Unidos el idioma la disciplina tú sabes que un panameño dicen a las 6 y llega a las 6 y 15 o 6 y medio y un coach te están mirando mal Carlos te están mirando mal Carlos porque Mario estaba llamando desde hace un ratito y eso es lo que pasa nosotros vinimos después de 4 años totalmente convertidos en hombres con disciplina porque yo creo que los mejores años de cualquier atleta es la universidad ¿Sí? Sí ¿Y por qué? ¿Por curiosidad? Por muchas cosas uno aprende a tomar decisiones fuera del techo de mami y papi de la zona de confort te sale de ahí buenos y malos y aprender claro segundo te dan la oportunidad de elegir qué quieres hacer en tu vida porque tú sabes los primeros dos años es artes liberales decide lo que tú quieres en el futuro claro tercero maduras como personas claro cuarto llega al último año de buscarse un trabajo después de eso o una profesión ya tienes que estar preparado para confrontar la vida cuando yo salí el último año de mi universidad lo que yo estaba pensando bueno mi otro paso es jugar NBA y cuando iba de camino de la universidad a mi casa esa noche era el pick de NBA que salió el primer choice fue Jordan Magic Johnson y yo en el aeropuerto escuchando el draft y cuando llega al sector octavo round menciona mi universidad y yo mencionaba mi nombre yo brinqué y grité en ese aeropuerto y ahí una llamada de todas universidades o todo Panamá todos los periódicos llamándome felicitándome y yo estaba tan emocionado de llegar aquí para compartir esa alegría con mi madre porque ella fue la que me apoyó y me decía no importa lo que te diga este y este tú vas a llegar y ese día del draft es como para cualquier deporte es como ya lo logré el draft te voy a decir lo que es el draft para que entiendan lo logré el draft es los mejores jugadores del mundo estamos hablando de millones así es y ser elegido ahí solo aunque no hacer el equipo es un éxito si totalmente no es lo logré es lo que tú te querías pero tú te lo prometiste desde que tienes cinco años cuando te escuchas el nombre ya estoy marcado lo logré que mencionara Mario fue drafteado en la sexta ronda Golden State Warriors eso está escrito eso es ley y lo que tú mencionas mira ayer justo vi un video que puede que tú lo viste de un pelado que se encuentra con pueden decir una leyenda de Boston pero en verdad lo jodía muchísimo que es Brian Scalabrini que lo jodía muchísimo entonces un pelado se encuentra con él en un gimnasio y le dice hey te ha puesto mis zapatillas que yo te gano jugando básquet y Brian Scalabrini que era bastante tranquilo en la cancha no jugaba mucho no jugaba mucho vamos a decir comparado a lo que estaba jugando Brian Scalabrini lo dejó 11 a 0 los 11 puntos que habían jugado y punto y la persona que está haciendo el video dice y pone una gráfica pone desde abajo de la gráfica dice the old guy who plays in the gym o sea hay como cuatro escalones el que juega en el gimnasio el que juega en su casa el que tiene talento después vienen los high school players después los universitarios después todas las divisiones y después en B.A. o sea un montón de escalones como tú dices de millones de basquetbolistas dicen tu nombre en el draft night compa eso es demencia no solo eso fue el año que salieron quien Jordan Jordan etc allí y mi nombre está en ese o sea que que locura no exacto eso es lo logré y ahora que tú mencionas estos nombres quiero entrar para darle un poco de contexto también a la gente que está viendo porque esto fue hace mucho tiempo esto fue en el ochenta y ¿qué? cuatro esto fue en el ochenta en el ochenta no veinti ochenta y nueve ochenta no setenta y nueve ochenta fue el draft y este ese fue el draft que yo creo que salieron todos los que dominaron fue el basquet Jordan Magic Johnson Jordan Bird salió también ahí está mencionando muchas muchas estrellas y ese año también salió otro panameño ¿ah sí? en esto Tito Malcom salió con los botones Celtics y salió mucho antes que yo salió en el tercer round wow o sea que tenía o sea que Panamá estaba en el draft night ahí pero ¿qué pasa? de un colegio tan pequeño claro de novecientos en el Midwest que nadie sabe dónde es eso ajá sí no sale y el Midwest el clima ya veo por qué lo dijiste exactamente entonces ¿quién lo hizo? de aquí de Panamá claro entonces hemos dejado de hacer eso por muchos años y por eso que la preocupación mía de esta fundación que si nos puedes comentar un poquito de la fundación y qué es lo que hace ahora vamos a hacer claro entonces yo quiero volver a hacer eso porque yo soy producto de lo que fue operación tamaño y nosotros alcanzar no solo draft sino alcanzar lo que fue sports industry hermano bueno viejo sports industry eso significa que dejaron unas marcas muy grandes no es por despreciar a nadie pero no estamos hablando de la crítica viejo estamos hablando sports industry eso tuvo que decir una revolución una universidad yo fui a una universidad con miles de estudiantes claro ahí me dijiste que habían 900 si 900 o sea tienes un en Milwest que no había exposición pero espera vamos a hablar claro una vaina ahí tenían que ser los reyes de la universidad oh si tenían que caminar pechones en la universidad ustedes saben que en Milwest la idea es más amable ajá si si y en las navidades pues se daban la necesidad y muchos nos invitaban a sus casas no para comer el arroz con poroto sino comer la vida ajá exacto pero yo creo que yo aprendí muchísimo mi carrera después del draft cuando no pude hacer el equipo me me desucioné muchísimo pero seguí jugando profesional fui a Italia fui a España fui a Puerto Rico donde yo me establecí junto a Rolando como refuerzos y nos hicimos nuestros hogares ahí y hemos roto todos los récords que hay en Puerto Rico eso te iba a decir empezando en Puerto Rico después de que no se da lo de NBA terminas bueno vas por el mundo y terminas en Puerto Rico donde jugaste ¿cuántos años? porque fueron casi 30 años en Puerto Rico es una carrera es tu segunda patria en Puerto Rico segunda patria tengo los hijos míos ahí la esposa mía soy el líder de rebote de todos los tiempos de todos los tiempos de la liga profesional hay que hacer énfasis que la liga puertorriqueña profesional es muy buen nivel no es no es por desmeritar la que tenemos aquí pero la liga puertorriqueña es muy alta en Puerto Rico se juega mucho baloncesto y si ustedes van a Puerto Rico y mencionan Mario Butler todo el mundo es como si mencionaras aquí a Blas Pérez o más todavía es la leyenda creo que de todos los años seis veces jugador defensivo el año aquí no había una canasta que pasara abajo en la pintura y los pedaditos que no saben Google y lo van a encontrar hombre que vamos a poner vamos a poner rantan contenido en nuestras redes sociales porque la gente tiene que conocer y yo creo y ganaste varios torneos también y la cuestión es que el que me sigue detrás en los rebotes está por dos mil y pico de rebotes atrás y ya está retirado así que yo le doy gracias a Dios por tener salud claro no tuvo tener lesiones este grave y poder haber hecho lo que hice allá y establecer y donde quiera que vaya Rolando y Mario ya tenemos otro apellido Panamá mira Panamá mira Panamá eso es algo increíble y yo creo que cada joven que le gusta este deporte tiene que hacer algo así porque es un viaje hermoso entonces esta fundación estoy tratando de establecerla en Panamá oye Mario déjame un poquito para que vean el logo de la fundación que pasó también lo vamos a compartir entonces por muchos años yo vengo todos los años dos veces al año o una para llevarle bolas y equipos deportivos a diferentes entidades puede ser diferentes comunidades o cárceles de pocos recursos y darle esta charla motivacional hemos reconocido unas instalaciones de la vía de base de Howard donde antes era un gimnasio de los soldados y estamos en conversaciones con la gente de Panamá Pacific para que me cedan esas instalaciones para yo convertirlo en el primer centro de alto rendimiento de básquetbol nada más especializado es un gimnasio americano tiene que estar todo metido el tablosillo toda la vida el tablosillo está malito pero van a meter la mano es el proyecto es el proyecto que tiene entonces fuimos con le doy gracias públicamente a la gente de APD que están muy interesados en ayudarme de Panamá Pacific que me han puesto esta oportunidad en las manos para poder trabajar con este proyecto porque yo sé que esto va a impactar a muchos jóvenes porque nuestro trabajo es trabajar con su físico la parte educativa de lo que es inglesa español preparar su técnica que cuando viene un scout o una escucha de universidad puede decir este muchacho este pelado tiene fundamentos básicos queremos abrir un showcase para muchas universidades pero eso no es algo de hoy a mañana claro es un proceso y la gente se acelera mucho con temas de deporte para trabajar con el individuo vamos a tratar de estar conseguidos desde los 14 15 o 16 años y trabajar y moldarlo a los jugadores que queremos que ellos puedan ser y creo que la parte importante también del programa de Big Brother no es solamente la instalación y las clases sino el acompañamiento que ustedes le están dando de guías de que ya no tienes a mí me tocó o sea a ti Mario decir tú dices a mí me tocó un camino donde nunca nadie había pasado yo descubrí esto por mi cuenta ahora ustedes están ahí como ese apoyo a ellos de oye ya hay un camino esta es la ruta y bueno creo que esa es la parte linda del programa guiar a los niños a poder ir allá guiar a los niños y que a veces en nuestra juventud hay alguien que dijo una palabra que nos hizo un clic nosotros queremos hacer un clic en la vida de cada uno si usted ve aquí hay una persona con un uniforme y un traje puesto que son la misma persona puede ser deportista usted puede convertir en un profesional el Big Brother es llevando a este joven a subir este escalón profesión educación apoyo dedicación disciplina y determinación y llegas al éxito éxito ahí es donde quiero llevar a este joven claro ok y es el mensaje que queremos hacer la verdad hay mucha gente que quizás no entienden lo que queremos hacer pero sigo tocando puertas aunque me cierran puertas yo sigo a mí no me da pena pedir por otro claro porque estamos pidiendo para la juventud y quiero este usar el espacio de ustedes para motivar a esa empresa que apoyen esta causa porque podemos rescatar a muchos jóvenes porque la calle lo están consumiendo y yo soy un producto del baloncesto representé muchos años a mi país le he dado mucha gloria y le debo a estos jóvenes y por medio de entrevistas como esta y lo que yo he hecho quiero rescatar a estos jóvenes aunque no sean excelentes jugadores la cuestión es que sean buenos ciudadanos que sean profesionales y vuelvan a su país a contribuir a la economía o que sean un mejor país claro es que ese éxito que tú tienes ahí plasmado el éxito no significa solamente una beca universitaria el éxito significa ser una mejor persona ser alguien que pone en la mesa algo que es valor agregado al país entonces para mí es un proyecto brutal yo lo he visto de varias entrevistas tuyas tú siempre lo mencionas que tú tuviste la fortuna de poder tener un bachillerato estudiar y que eso ahorita post baloncesto te ha abierto muchas otras preguntas ahora mismo yo estoy trabajando en el tribunal supremo de puerto rico yo soy aguacil yo estudié justicia criminal y llevo 12 años como aguacil mi función es supervisar el comportamiento ético y profesional de los jueces y de los abogados nosotros somos los que citamos y tenemos otras funciones como citar a las personas que caen en desacato no sé si saben lo que es desacato faltan las citas de los tribunales vamos y los buscamos y los que están atrás en suspensión alimenticia con los menores hay varias funciones pero me ayudan a entender un poquito más de la ley y gracias a esta bola después que yo terminé pues pude sacar mi bachillerato y dicen hey yo te conozco así que puedes hacer aquí está mi bachillerato yo no puedo ir con 15 puntos y meter rebotes porque ahí no me van a dar es correcto tú puedes ser el campeón el campeón defensivo tú puedes tener todos los rebotes pero a la hora de la hora tú enseñas tu currículum y también tú tienes tu perfil en criminal deportistas porque lo que tú hiciste como deportista te puede ayudar abrir puestas claro pero usted tiene que trabajar y si no sabe le corresponde a los que te contrataron adiestrarte enseñarte exactamente hombre perfecto lo que pasa que a veces uno siente que está hablando otro lenguaje porque uno no piensa a veces como piensa la gran mayoría en el ambiente porque cuando uno sale del ambiente donde a veces se crió y ve que no hay progreso como vimos que como estamos hablando antes ahorita tú y yo que en los medios de comunicación ahora no la televisión es donde más información recibe ni en el periódico internet internet redes sociales internet digital digital chau antes uno tenía que escribir una carta para que llegue a los Estados Unidos ahora no yo toco el teléfono y yo casi y llamas a los Estados Unidos y yo casi y ya no puedes ver y tú tú puedes llamar y tú puedes ponerle la cara que pasa claro que pasó nos vemos mañana no me entiendes y estamos tan adelantados pero hay gente que no quieren cambiar su versión claro usted tiene que cambiar la versión vieja claro no puede estar en la versión vieja hay que ir a la versión nueva así es hay que optimizar para que el teléfono tuyo pueda funcionar si no le da un update un upgrade se queda exactamente así funciona la vida y yo lo felicito a ustedes muchachos porque este tipo de entrevistas es diferente no es formal no es un espacio para que literalmente la gente conozca quien es Mario Botles porque una cosa es verlo en la tele y otra cosa es ver la persona yo como soy tan fanático traté de darle ese giro hay una persona detrás de cada atleta pero los tres no son máquinas son personas y bueno eso en cuanto al proyecto buenísimo y hay algo también que siempre me llamó la atención que usualmente cuando se habla de básquetbol mucha gente solamente ve que hay NBA 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 pero hay muchas ligas profesionales en el mundo de altísimo nivel tú eres el vivo ejemplo de eso leyenda en Puerto Rico ahorita mismo la Euroliga en mi opinión está por los cielos la Euroliga y son los que están importando los Luka Doncic de ahorita y esos jugadores en esos momentos te voy a decir usted tiene tanto poder en los medios en estos momentos que si ustedes tiran cápsulas de los jugadores de antes un Mago Rivas un Peralta un Sinclair muchos de estos jóvenes van a coger historia de quienes fueron porque estamos tratando de hacer además de lo que estamos haciendo en la facilidad es tener el primer centro o salón de la fama del básquetbol claro porque esa historia es rica esa historia esa historia el jugador joven dice coño pero el camino no es tan largo hay gente que ya pasó el camino claro entonces se emociona mucho más y hay mucha historia que ha quedado rezagada que no se ha corrido tanto es la realidad que por ejemplo a mí yo cuando vi el video porque lo vi no lo terminé de ver entero pero ahorita voy a mencionarlo para que la gente esté clara ustedes en la selección de Panamá en el preolímpico de 1992 para que toda la gente que está viendo y conoce el básquetbol escuche esto ustedes jugaron en un preolímpico aquí no fue aquí no en Portland contra el Dream Team de 1992 Dream Team de 1992 de Estados Unidos ustedes busquen ese video en YouTube es la alineación de Panamá con Mario Butler y la alineación de Estados Unidos no me acuerdo entera pero yo te lo voy así de lo que me acuerdo Michael Jordan Larry Bird Charles Barkley Patrick Ewing Drexler estaba Scottie Pippen estaba John Stockton eh eh Stockton Bird Pippen Magic Johnson Magic Johnson Magic Johnson estaba en el equipo eh que más que más Malone o sea estos eran ya hubo 9 y Mario tú tuviste la oportunidad me acuerda de ver los doles bueno pero tú tuviste la oportunidad de estar ahí yo te pregunto como desde un fanático porque para mí yo escucho estos nombres y estos son casi que seres míticos ¿cómo es esa experiencia estar en esa cancha cuando te toca ahí a jugar contra ellos? la noche antes yo no pude dormir wow pero yo tenía la experiencia de jugar con Barkley porque ese mismo año yo fui invitado para los 76ers ajá el campamento de veteranos ajá tuve casi dos meses ahí jugué par de huevos de exhibición ok y tuve que entrenar en contra de Barkley ah o sea que ese juego de exhibición tú jugaste como equipo de Barkley sí él estaba con Filadelfia sí y al final después de Phoenix sí yo estaba con Manu Paul con Barkley con Mahorn ajá tuve casi casi dos meses ok de 26 jugadores que ahí entre los 17 ok pero no hice el equipo pero fue otra experiencia bonita claro no pude dormir porque sabía que tenía que confrontarme a estos animales digo animales porque son más animales sí es otro otro tipo de humano otro es otro nivel y quiero que entiendan el nivel que eran porque cuál era tu apodo que tenías en Puerto Rico el expreso panameño el expreso panameño y el rey de la selva imagínense imagínense lo que tenía que hacer Mario en la pintura abajo para que le hayan dicho así pero espérate el rey de la selva dice que estos eran animales espérate espérate pero el rey de la selva tuvo que ganar su par de rebotes ahí eso es demasiado tuvo que ganar su par de rebotes ahí con un poco de bestias entonces tú llegas y ganamos el primer cuarto eso fue una celebración no vamos a hablar no vamos a hablar de cómo terminó el juego eso es irrelevante cuando ganamos el 17 a 15 el primer cuarto ya listo ahí se quedó un payroll un sueldo de los primeros 5 que yo creo que era medio billón de dólares el de ellos el de ellos jugando yo creo que entre todos nosotros lo que ganábamos lo que ellos se ganan en un mes uno de ellos el más bajo el más bajo el más bajo el más bajo no espérate y la mando de los carros el payroll de esos tipos podía ser el payroll de esos tipos podía ser el GDP de un país viejo o sea eso es otra cosa viejo otra cosa estamos hablando de Magic Michael y la cuestión es que el juego está grabado completo que lo puedo tener de recuerdo está en YouTube ¿no? sí yo lo vi en YouTube yo lo vi en YouTube yo lo vi en YouTube antes de venir a ver entonces pues eso es impactante porque no hay un equipo como esa que se va a formar en la vida porque fueron tantos superestrellas juntos que hicieron historia en su parque y no se ha repetido más un equipo así de Estados Unidos han tratado de hacer un Dream Team pero no es lo mismo trataron 2006 trataron nada nada como eso y eso a mí me parece 2010 trataron nada estar ahí cantando porque cantas tu himno y enfrente tienes a todos estos viéndote otro nivel exactamente fue otro nivel cuando tuve ese himno nacional tuyo algo de orgullo de orgullo que uno siente y sabe que todo el mundo lo está viendo porque se paralizó por el país para ver ese juego sabíamos que era un juego difícil claro pero este nada como digo esta bola este hay que respetarla hay que respetarla en cuanto a su disciplina que hay que tener para llegar lejos claro y queremos que los jóvenes sepan esto puede ser un juego pero se puede convertir en tu profesión así que trae esta bola como símbolo de cada vez que vengo a Panamá me encuentro con ese joven perdido voy a los sitios que acostumbraba a pasear y me encuentro con ese joven perdido y trato de entender quién soy hoy claro ¿ves? porque ese pelado joven que que voy a hacer que voy a hacer que yo sé que yo fui quien soy y tratarle que estos muchachos que están mirándome y escuchándome sepan que yo fui uno de ustedes claro ustedes lo pueden hacer claro tienen una segunda oportunidad más lo que estaban los detenidos ustedes tienen una segunda oportunidad el único fanático que tienen ustedes son sus familiares porque lo que están sufriendo ahora en estos momentos que ustedes están aquí detenidos no son sus amigos son mamá y papá ¿ves? y cada cosa que uno hace en el deporte uno siempre le da gracia a mami y a papi por eso que ellos son muy importantes en el desarrollo de sus hijos así que Big Brother quiere ser el hermano grande para todos los que no tienen hermanos grandes o padres queremos ser hermanos grandes que si un consejo que si una zapatilla que si ayúdame a conseguir una beca deportiva vamos a estar para eso claro es ese apoyo a todos esos Marios de 16 años que están por ahí todavía sin una oportunidad clara o a todas esas personas como tú dices ahorita mismo están privados de libertad por X o Y de decirle hey papá ahorita te sientes encerrado pero hay una segunda oportunidad y depende ya de ti o sea de agarrar esa segunda oportunidad y tenés a mano que venga aquí y te diga papá hay una segunda oportunidad o papá por aquí es ahorita mismo invaluable yo creo que nosotros que somos así que tú eres atleta y ahora lo dijiste fanático nosotros fanáticos todo el mundo que le encanta el deporte lo ve no solo como tú dices como una bola eso es mucho más que eso la herramienta de cambio social más grande yo creo en mi opinión que hay en el planeta tierra no hay nada no sé que otra cosa ha reformado a más jóvenes en el planeta que el deporte nunca pensaba que el nombre mío iba a sonar tanto por jugar este juego y tratar de descargar porque yo no fui un jugador ofensivo yo no he jugado rudo sí jugaba físico y a la gente le encantaba el juego físico claro en la pintura ahora me acabas de recordar otra pregunta que te voy a hacer ahora no 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 dale 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 ¿cómo era tu juego? el juego físico no tenía mucha estatura no tenías mucha estatura no 6-8 6-8 pero hay jugadores de Rusia yo tengo Takashenko de 7-4 7-2 repito señores antes de que llegara Mario aquí yo le bajé esa silla porque aquí los enanos estamos parados pues si van no paran los enanos esto pues no estamos hablando de básquetbol nada más apunten cuando Mario les dijo que él era de los chicos 6-8 acuérdense no fue contándolo enanos estamos hablando de lo que voy a embarquer eso es he tenido que usar la fuerza claro si no tengo estatura tengo que usar la fuerza claro y la fuerza me hizo ser muy intimidador dentro de la pintura a mucha gente le gustaba el juego físico mío porque me transformaba en pocos amigos en la pintura el rey de la selva el rey de la selva así era y y Mario Butler era un trash talker en la cancha o no me gustaba hablar de mi basura le decía esta es mi casa así yo lo vi entra aquí la casa se respeta y me cuenta exactamente la pintura sí señor y venían los amigos míos los compañeros Mario el 15 me dijo tranquilo pásamelo por aquí pero nada el barque es un deporte social muy excelente pero hay cosas que van de la mano con el basquetbol la disciplina la pasión el respeto uno no puede estar dos horas aquí y cinco horas en la barra o dormir de día y de noche estar en la calle eso no va porque la herramienta de trabajo es tu cuerpo claro y algo que yo aprendí personalmente del baloncesto cuando estaba más joven que tenía toda la capacidad física del mundo yo creía que yo le podía ganar a cualquier persona mayor porque ya tan mayor que yo pero en el baloncesto es diferente del fútbol o cualquier otro deporte tú ves a la gente que sabe más las mañas del deporte un codito aquí y ya te sacaron y no pudiste y cuando la persona está mayor tú la ves que no se mueve bien y agarra la bola bajo la pintura es un dos movimientos canasta y tú te quedas como si yo salto más que él pero ahí yo creo dentro de esa parte de respetar a los que a los que conocen ya del deporte porque esa parte pero la pregunta que me recordaste fue ahorita mismo yo estaba viendo ayer un juego de baloncesto no me acuerdo que jugador ejected tú que jugaste en los tiempos de antes ah Patrick Beverly Beverly ayer ejected con Chris Paul y tú que jugaste en los tiempos de antes y tú mismo dices que tú eras agresivo en la pintura ¿qué piensas tú de cómo era el baquetbol de antes? ¿te acuerdas cuando existían los Jordan Rules y todo eso? los Bad Boys los Bad Boys con los Jordan Rules toca la pintura al golpe y a la línea versus lo de ahora que hay los árbitros del NBA limpió el juego porque comenzó a involucrar a los fanáticos dentro de la cancha no sé si te acuerdas cuando Abraham Artest entró a tirar puños porque el juego era tan y tan físico que les vamos a limpiar el básquet y comenzaron a limitar el juego físico sanciones económicas suspensión de juego y muchos jugadores pues cambian su estilo de juego claro ya el hombre grande tenía que ser hey no puedo tocar alto mucho el juego dentro de la pintura casi no se juega ya lo existe casi todo el mundo tirándole afuera todo el mundo quiere tirar el logo sí hermano puro logo trees a cada rato pero volvemos el básquetbol sigue siendo con lo mismo fundamento exacto que es lo que yo estoy pensando cuando uno ve todos los championship teams todos tienen el big man que hace la diferencia tiene que rebote tiene un tapón exacto y mucho mira yo no era un jugador que me pasaba mucho la bola adentro pero yo podía mucho de los canastos míos cuando fallaba rebounds that's mine mío papá no me tiene que pasar tú fallaste y esto es mío claro exactamente sí y ahí está el ejemplo Houston Rockets el año pasado se fueron sin center se fueron short no llegaron a nada a nada ahora el hombre grande puede coger más canastos porque porque los tiros son más largos y el porcentaje es malo es menos que de dos puntos claro si se ubica bien y aprende a postear y sacar jugadores puede aprender a coger más rebote y tiene más oportunidades de hacer más puntos claro no tiene que esperar que me pasen la bola y antes y antes tú posteado con la bola te volteabas y ya estabas doblado ya estabas doblado había dos tenía que buscar un exacto y ahorita mismo usualmente están todos afuera y ya es un man to man adentro de la pintura que el Big Man debería si tiene los fundamentos ganarle siempre el Big Man tiene que ser ahora más ágil más rápido tiene que tener un soft touch de 2 points y tiene que tener un tiro también decente de afuera porque no es que hacen la pintura 3 segundos dame la bola porque no te van a dar la bola porque muchos los coaches quieren jugar el estilo europeo 3 puntos vale más que 2 y 1 así que si podemos sumar de la 3 con jugar de la 3 lo vamos a hacer y eso es la filosofía que yo hoy en día así que pero la mentalidad la pasión la disciplina sigue siendo en lo que se mantiene claro sigue siendo en todo ustedes aquí tienen disciplina trabajan en conjunto hacen una dupleta claro porque pueden tener dos buenos periodistas pero no tienen química claro ustedes tienen química la química es lo que hace un buen equipo claro así es así que todo es va al par con la vida claro y yo creo que el baloncesto a mi me ayudó a muchas cosas en mi vida a entender lo que es lo correcto y jugar entre el límite de una sanción que es el FAO y la regla de juego respetar al compañero pero no tenerle miedo claro aunque estén perdiendo el juego tiene que jugar hasta los últimos segundos como en la vida no se puede quitar aunque fracase o pierda o está en una crisis hay que seguir hay que seguir mientras que tenga respiración eso me ha enseñado a ser fuerte determinado que no lo voy a seguir y eso en adversidades mías pues me ha ayudado porque la personalidad que tenía como jugador me ha ayudado muchísimo en mi vida personal claro en mi trabajo yo puedo estar contigo y yo puedo notar con expresiones tuyas que tú no te llevas conmigo porque la expresión corporal habla tanto y tanto más que lo que tú puedes decir por tu boca porque vamos a suponer que yo voy a jugar en contra tuyo y tú estás en otro equipo yo rápido te estoy mandando un mensaje yo puedo pasar por el lado tuyo en la cafetería y no te hablo claro ¿qué le pasa? no tengo actitud si ahí le manda un mensaje ves ahí jueves cuando te tiene miedo no te miran a los ojos si, si, si miran al piso que tú tratas de mandar ese mensaje este lo tengo al lado de acá el primer FAO tiene que ser que lo sienta en el corazón ya este tipo viene a jugar que le dure hasta el medio tiempo hijo claro ya no va a entrar de vuelta te lo garantizo yo me acuerdo que yo siempre cuando jugaba ya estábamos haciendo el la wow se me ha olvidado el el rondo pero no sé esto el el calentamiento el calentamiento que las dos filas para tirar si yo me volteaba y yo veía el otro equipo si había alguien que estaba volteando viendo lo que estábamos haciendo nosotros si, que están desconcentrados o algo ese no sabía ese estaba más enfocado en nosotros que en lo que estábamos por eso que el equipo tiene que llegar primero antes que el otro equipo decir estos tipos están aquí antes que nosotros disciplina disciplina tú ganaste ya un punto ahí si claro no hombre hey Mario y tú vas a hacer porque ya tenemos que estar cerrando un poco obviamente obviamente yo creo que la parte de Big Brother es una de las partes más importantes que hemos tocado hoy y te voy a pedir que nos mandes toda la información para poder también hablar un poco de eso en nuestras redes sociales que como tú dices ahorita el mundo es digital ahorita nadie nadie se va a poner a abrir un periódico la gente quiere ver las noticias rápido creo que que otro de los puntos importantes que nos hablabas del desarrollo el desarrollo del básquet como tú te puedes ir no solamente por la vía profesional sino también la vía universitaria que te vuelve un profesional no en el básquet pero en otros rubros pero yo te voy a hacer una de las preguntas más dudas que te han dicho en tu vida de las más difíciles tira, tira yo te he acostumbrado estás seguro estoy entrando a la pintura con todo prepárate la salsa panameña o puertorriqueña Rubén Blades te contesté ahí Rubén Blades cuidado que esto llega a Puerto Rico que nosotros vamos a volvernos internacional no, yo tengo muchos amigos en Puerto Rico yo creo que la salsa es universal yo no creo que tiene identidad muy buenos artistas salió de Puerto Rico yo creo que es la sede de la salsa contagiado Panamá ha tenido excelentes cantantes también como Rubén Rubén es muy querido en Puerto Rico por sus canciones por todas esas canciones que tienen significado que tienen un significado fuerte no hay dudas que donde más salsa se toca y con más artistas hay Puerto Rico es definitivo este él hasta la salsa cubana también que es otro ritmo claro este pero yo creo que la salsa es mundial pero tiene una sede que hay que hay que admitir me está ganando en el rebote me está ganando en el rebote está saliendo jugando cuando uno tiene que admitir la cosa hay que admitirlo la salsa se baila y se canta bien en Puerto Rico ok pero esos son nuestros hermanos al final del día como tú ves las camisetas ya están las dos banderas las dos banderas con los hijos míos si no lo pongo la esposa mía pues me lo divorcio pero Puerto Rico y Panamá más en Puerto Rico siempre han respaldado deportistas respaldan a Rudén respaldan a Durán nos respaldan a Mía Rolando y en la música lo mismo son dos países que tienen la misma costumbre este caballero que está ahí es puertorriqueño que está conmigo acompañando vive aquí y cada vez que yo piso aquí él está conmigo pero cuando estaba allá era fanático de otro equipo que me gritaban y ayer me encontré con otro que me gritaban también y nos sacamos una foto en Facebook te lo voy a enviar le dije mira que lindo es venir a mi país y darle trato a este a este como ellos me tratan a mí en su país y ellos se identificaron yo soy de Ponce yo soy de aquí y estamos con Mario y están ayudando en mis obras sociales claro que belleza y me gusta esa conexión para Puerto Rico yo pienso son países muy similares muy similares gente muy humilde este mi familia de ahí yo casi voy para 40 años viviendo ahí wow si desde el baloncesto te llevo allá y por eso que están las torpaneras lo siento por los dos países se llevaron mi juventud claro pasé mi juventud en Puerto Rico claro desde los 20 años estoy viviendo ahí así que mi segunda patria no belleza belleza yo me identifico mucho con Puerto Rico yo me fui a la universidad y te puedo decir que el 60% de los amigos que teníamos eran puertorriqueños no y el burico el burico se mezclaba mucho a mí me gustó yo tuve la oportunidad de ir una vez a Puerto Rico me encantó que el burico es muy alegre y muy servicial y te habla y te saca conversación muy parecido al panameño tenemos la misma costumbre pero y hablando que tu familia también estaba allá porque creo que es un fun fact tú estudiaste en TCU ah bueno eso es una cosa que te iba a preguntar el hijo mío estudió en TCU mira yo te iba a decir una cosa es que le dije cuando yo le 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 conté a Pepe que la entrevista iba a ser con Mario Butler él me dice espérate ese es el de no puede ser yo llego yo llego a la universidad esto vamos vamos rápido ahí tampoco para quitar mucho tiempo fui a la universidad como en el 2012 yo no llego en el como entran como entran los americanos en fall o sea en septiembre yo entré en enero y ya tenía una camada de amigos que habían entrado antes y me acuerdo que venía obviamente en enero ya estaba la temporada de básquet y empecé a ir yo tenía otro amigo panameño que dice hey yo estaba ayer comiendo con Nate ese es amigo mío yo pero pero de dónde hicieron amigo hombre viejo el man habla español es puerto rico loco es más me dijo que es de familia panameña yo chucha lo conocido un par de veces a Nate es muy buena gente obviamente no lo encontraba yo estaba yo estaba más en el lado de la fiesta loco yo estaba en otro lado él estaba enfocado lo suyo él estaba tratando él estaba tratando de llevarnos a Marshmagne loco y yo estaba enfocado era en el guariquitengue y la demencia y el pari la gente que me encontré un par de veces con Nate ey tremendo pelado loco y muy panameño viejo él más puede ser puertorriqueño pero ese es muy panameño viene aquí se suelta aquí que tiene su cédula aquí ayer me dice me dice Carlos no que vamos entrevista a Mario Butler leyenda del básquetbol panameño ha vivido en Puerto Rico toda la vida y yo ahí fue el clip Butler Puerto Rico Panamá yo compa le mando una foto a Carlos yo viejo tendrá algo que ver con este pelado más ni que sea el papá yo chucha compa que loco ey Panamá es chiquito viejo pero el mundo no es tan grande de nada el mundo no es tan grande de nada y entonces ya él hizo su carrera en DCU terminó era un home frog y hubo aquí en Parle y hubo con Cocle y hubo con o sea siguió la descendencia de básquetbol en la familia de Botner era un home frog ey Nate go frogs go frogs hermano no muy bien muy bien ey bueno Mario la verdad que muchísimas gracias yo te agradezco muchísimo yo me llevo muchísimo muchísimo buenos buenos comentarios tuyos obviamente el que te dije al comienzo se me queda plasmado de una forma buena el de tú eras un soldado para este país y esa era tu arma viejo eso creo que es la primera vez que lo escucho y la verdad que me hace mucho sentido con muchas de las alegrías que he tenido viendo deporte como fanático cuando clasificamos un mundial en el fútbol cuando veía ese aguerrido en el béisbol y ahora que tú lo dices por el lado de básquet creo que creo que en verdad tiene mucho sentido viejo tú eras un soldado estabas enlistado por este país y esa era tu arma darle alegría al país por medio del deporte que es loco y lo único que pedimos no somos con los veteranos de guerra que a veces también están marginados después de volver a la sociedad nosotros lo que le pedimos es que nos apoyen cada vez que queremos hacer algo con la juventud yo creo que el apoyo de la empresa privada del gobierno es bien importante para nosotros alcanzar estos sueños así que nada encantado de estar con ustedes de nuevo perdonen el acento pero se me pegó el acento de allá no te preocupes Mario Butler tiene cuantos años aquí 40 años allá y cuantos años en Puerto Rico es entendible no y créeme que nadie va a decir nada después de todo lo que dijiste para los jóvenes que no sepan llevo casi 30 y pico de años allá así que tú me das dos horas aquí hablando contigo y yo voy a empezar a hablar con el acento pero bueno a mí lo que se me quedó es lo que quiero tratar de llevarle a la gente que hay atletas de muy alto nivel y hay una persona detrás desde que yo te conocí el lunes nos vimos desde el lunes hasta hoy todo lo que he escuchado es es mi deber porque creo que lo vi en una entrevista es mi deber ya que yo pasé darle a la juventud entonces he visto que eso es todo lo que estás motivado haciendo ahorita entregando llevándole a la juventud y ya estamos viendo el lado más humano de los atletas y bueno también agradecerte por esa entrevista creo que fue de las mejores que hemos tenido llevamos acá como ven cada episodio subiendo el nivel y bueno nada más que nada agradecerles a ustedes si nos vieron hasta este momento y nos vemos la próxima semana saludos muchas gracias gente nos vemos y nos vemos la próxima semana chau chau